La gobernación de Cundinamarca presentó oficialmente la maqueta del Regiotrán de Occidente, el primer tren de cercanías que tendrá Colombia. El evento se realizó en Bogotá y contó con la participación de funcionarios del gobierno departamental y nacional, así como de la asamblea del departamento y expertos del sector. Allí se reveló el primer vagón del Regiotrán de Occidente, el cual saldrá de China a finales de este mes y llegará al puerto de Buenaventura en Colombia en diciembre. Posteriormente quedará a disposición de los ciudadanos en la gobernación de Cundinamarca, en el occidente de Bogotá. Este hito fue celebrado por el gobernador Nicolás García y los representantes del consorcio constructor del tren de cercanías, que unirá a la capital colombiana con el municipio de Facatativá. De igual forma, el funcionario dijo que este miércoles 7 de septiembre, el gobierno de Gustavo Petro le dará su respaldo a este megaproyecto en una reunión con los privados. Sabemos que desde el gobierno nacional este proyecto será ratificado mañana por el presidente Petro y esperamos que a futuro podamos tener solo buenas noticias, dijo Nicolás García. Y agregó que este modelo, que será el diseño de los 18 trenes, tendrán capacidad de transportar a cerca de 40 millones de pasajeros por año rondando a cerca de 70 kilómetros por hora. Siempre es importante contarle a la comunidad en qué está el proyecto, no solo que ya inició obra en el kilómetro 5 en Bogotá, que la iniciará el próximo mes en Facatativá, sino que a la vez en China el concesionario está fabricando ya el material rodante y este es el primer vagón que llegará en diciembre a Colombia. Como lo hemos reiterado, estamos en el proceso que tuvo una demora al inicio con ocasión de la pandemia, sin embargo esperamos que en el año 2025 ya esté en operación el Regio Tram. Hemos iniciado obras y esto es importante recalcarlo. En Bogotá y las estamos ya por iniciar en el tramo de Cundinamarca, pero a la vez el consorcio está en la fabricación del material rodante. El aporte de Cundinamarca es de 700 mil millones de pesos que equivale al 30% frente al aporte que ha hecho la Nación, que como en todo proyecto de interés estratégico nacional es del 70% y el resto de la inversión y los costos son asumidos por el concesionario que luego van a tener la operación.